Aquí en Uruguay, en este lugar tan hermoso, tan bello, instalamos este punto solar donde se calienta el agua con el termotanque que están viendo ahí arriba y hay cuatro puestos para cargas celulares con el panel fotovoltaico. Es decir, aquí es un servicio, por supuesto, gratuito que la municipalidad ha instalado en este lugar, insisto, tan hermoso para que la gente pueda visibilizar el uso de la energía limpia y como un servicio, ahí por supuesto el intendente Martín Oliva ya me pidió otro punto solar para la entrada porque realmente es extenso, pero hoy lo decía y se lo reitero, también tiene que ver con defender el medio ambiente, es decir, visibilizar el uso de la energía limpia, ver el servicio que se brinda con ese uso y también favorecer a la no contaminación del medio ambiente. Por cada punto solar que se utilicen, hay una tonelada por año de dióxido de carbono que no se emite al medio ambiente. Entonces, es decir, estamos también ayudando muy fuerte a que no se siga contaminando y no se siga agrediendo el ambiente. Es decir, con estos puntos solares, aparte de todos los beneficios que van a traer y por supuesto ya hay muchos pedidos, están instalados en Paraná, estos tres primeros en Paraná, en Villahuay y en Concepción del Uruguay y vamos a seguir instalando. Los próximos seguramente creo que son en Diamante, en Colón y así en distintas ciudades porque queremos, insisto, que se visibilice el uso de la energía limpia pero también que no se siga agrediendo el ambiente.